Vamos con una que nos atañe a todos que consumamos carne, que es que el gobierno suspende la exportación de 7 de los cortes que más consumimos en el país. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso esta suspensión. Van a leer en algunos portales que prohíbe la comercialización hacia el exterior o que suspende, cada uno elige el verbo, lo cierto es que se suspende y se prohíbe a las empresas exportar 7 cortes, los voy a decir y vos decime si tenés idea o no. Yo hay uno que no sabía ni cómo comerlo. Y te tengo los más clásicos, pero dale, vamos. Asado con o sin hueso. Ese lo tengo. Falda. Sí, claro. Matambre. Claro. Tapa de asado. Nalga. Sí. Paleta y vacío. ¿Y cuál no tenés? Y no sé, tipo, el asado con o sin hueso, la verdad... El asado... Es el asado del que te... Claro, la tira de asado que viene con hueso, claro, exacto. Bueno, esos 7 no lo van a poder exportar, va a ser solo para consumir, como interno, hasta fines del 2023. Muy bueno el sonido del corte de carne, ¿eh? ¿Lo podrías repetir? La próxima noticia dice, ¿a cuánto el churro sí compras antes o después de bajar a la playa? Esto es muy importante. Se hizo una investigación, lo hizo Central de Noticias Madariaga, el sitio se llama CNM, y lo que hicieron es preguntar, ¿cuánto sale el churrito? Si tenés la previsión de decir, vamos a la playa, vamos a comprar una docena, o si ya estás en la playa, ¿cuánto lo pagas? Bueno, hay una dispersión de precios. Por favor, los necesito. ¿La docena? La media docena, si vos lo compras en el local, 450 pesos. Carísimo. ¿Es caro? ¿6 churros? Porque te voy a decir lo que pagué en San Bernardo, una docena de churros exquisitos. 400 pesos la docena. Lo que pasa es que Madariaga, ¿qué zona agarra? Bueno, te caí la noticia, perdón. No, no, agarra toda la costa, agarra Pinamar, bueno, Pinamar, es esto. Y Pinamar te sube, Pinamar te sube el precio. Bueno, 450, eso te dije antes de bajar. Claro, eso es media docena. Media docena de churros. Claro, pero está bien, media docena. ¿Y en la playa? Y en la playa, y depende la hora. Uy, claro, cuando pinta. Entre 600 y 800 pesos. No puedo creer, 100 mangos el churro. Es un choreo, ¿no? Es un choreo total. Está bien, son esas cosas que voy a decir. ¿Pero que no son, vamos a decirlo? No, 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 una cosa que hablemos de la comida brasilera mal, otra cosa, pero de esto, ¿estás segura? Fe y yo, y el churro, prácticamente lo mismo. No, yo el churro te lo banco a muerte. El churro tiene, como muchas otras cosas para mí, un horario, el horario del churro. En la playa es 7 de la tarde. Cuando muchos están diciendo, eh, la cervecita, el parador cool, busito con capucha, mate y churro. Es ese el momento. Mate y churro, como lo dice muy bien el Tero, en un separador del churro que encuentres, exactamente. Pero la realidad es que para mí el churro es una masa. Lo que no voy a entender, y voy a aprovechar la consigna de hoy, es Harry Potter y el misterio del churro sin relleno. ¿Quién puede pedir un churro sin dulce de leche adentro, o sin nada adentro? ¿Quién lo puede pedir con Roquefort? No, no te metan con la gente del topo, que son muy copados y que ya nos mandan, eh. Roquefort... Bueno, voy para atrás. No, no. ¿Cómo me gustan los de dulce de leche? El de Roquefort no lo pruebe, insisto, el de Vittelton M me quedé con las ganas, a ver si era un espanto o algo que valía la pena. Es que en realidad lo asociamos muy al dulce, pero la masa es neutra. Por eso el que el churro se eche es difícil de pasar. Pero hay mucho, mucho que pide sin relleno. Vamos a ir a la próxima, en este picadito de noticias un poco más blandas, el primer bebé nacido en Atacama, en Chile, se llama Griezmann Mbappé. Solo tengo para decirte que los padres son fans del fútbol. No te puedo creer, ¿de qué equipo, de qué selección? Y acá viene algo que hacen hincapié en un diario de Chile, y es que dicen, los padres son bolivianos y viven en Chile hace un montón de tiempo. Y le pusieron Griezmann Mbappé, lo pudieron anotar. Harry Potter y el misterio de por qué no hay bebés en Chile. Porque yo voy a refutar esta noticia. La última vez que fui a Santiago de Chile, no vi un bebé. Bueno, eso quiero decir, para mí, ¿en qué época de tu vida fuiste? Ahí Chini me hace así, me hace montoncito. Ella va a viajar a Chile, podrá comprobarlo, te voy a pedir fotos, pero no quiero ninguna de estas fakes que vos mandás y que me mandes una de dos bebés en Rumania. Quiero de Santiago de Chile con un boleto. Algo que me compruebe a lo Volver al Futuro que diga, hoy es claro, con el diario, con la fecha del día, me tenés que clavar la tercera. El Mercurio. Y el bebé al lado así como saludándome con un pulgar arriba. Pero para mí tiene que ver con que... No hay bebés en Chile. Es como, no, pero es cuando tenés miedo de estar embarazada. Sí. Y ves carritos por todos lados. Ves carritos por todos lados. Para mí en ese momento vos no querías tener segundo o algo así. No, fue el primer viaje que hicimos con Ramón Bebé. Por eso íbamos con el cochecito y era, dale, que aparezca un bebé. Un nene chiquito. Ya le tenía un bebé, un nene de un año. No hay chilenos de un año. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Eh, ahí, por él le quedó una semana. ¿Y en una semana? Nunca, nada. Y caminé, mirá que caminé. Hablando de caminar y de salir con calorcito a comprar un helado, por ejemplo, te podés encontrar con una situación particular. Esto pasó en Godoy Cruz, Mendoza. La típica, ¿viste cuando se dijeron, no hay que usar barbijo para caminar? O sea, salís de tu casa, vas a caminar. Claro. Y acá lo planteamos, tipo, vos podés salir, pero de repente decís, me olvidé, tengo que comprar un cuarto de, no sé, de banana. ¿Vuelvo a buscar el barbijo? ¿Vuelvo a buscar el barbijo? No, le hablo desde la puerta. Bueno, una señora quería comprar un heladito, no tenía barbijo, ¿qué hizo? No sé qué hizo. Se sacó el vestido, se quedó en bombacho y corpiño, la estamos viendo a quienes estén viendo en YouTube. YouTube, Twitch, caseta O. Yo el helado no lo negocio. Se quedó en bolas. Ah, mirá vos. Con bombacho y corpiño y mete vestido. Y para mí la heladería dice, esta viene a chorear en realidad, se está poniendo la remera en la cara para que no se lo vea en cámara. Es casi que las protestas en Chile. Igual, pará, vamos a describir la situación para quien esté simplemente escuchando en 104.3. Hay una chica, una joven que entra, se saca el vestido, se cubre, y adelante de ella hay una familia. Familia tipo, madre, padre y dos hijas, si no me equivoco. Sí, adolescente, sí. Y ese padre y ese marido, el pelado de Remera Celeste, a vos te hablo. Claramente se llama Jorge. Se llama Jorge, Jorge, a vos te hablo y te digo, pispiaste tres, cuatro veces de más, Jorge. Sí, tiró. Te tenías que quedar clavando en, bueno, este kilo, ponerle zamballón, limón granizado. Aparte no tiene cómo... Está incómodo, mirá, tiene las manos, viste, agarradas como el señor Burns, como diciendo, bueno, acá hay una señora que se acaba de sacar el vestido. Y la que se quedó en bolas debe tener unos 25 años. ¿Cuánto le... no más? No sé, pero lo curioso es que se pone el vestido y después decide retirarse del establecimiento. No sabemos si del otro lado de la caja alguien la echa o le dicen, maestra, te sacaste el vestido, fíjate porque me parece que estás equivocada. Perdón, la señ... No sé si es una chica o una señora que está de verde que cuando el de Remera Celeste le mira tres, cuatro veces, se la vuelta y dice, señor, le señalan los helados. Seguí eligiendo, monstruo. Sí, sí, sí. Seguí eligiendo que no me case con vos, sos de 25 años para que veas una pibita en tres y te saca el vestido. Pregunto, sos el heladero de Godel Cruz, la venta no está fácil. ¿La echás? Yo le vendo, no, le vendo. Le vendo. Lo que pasa es que también se le va a complicar. Ahora el gran quilombo de la heladería del barbijo es que vos no podés hacer el verso de, ¿me dejás probar tal? No. No podés hacer mases. No, te llevas lo que pedís, ya está. Exacto. Bueno, algunas de las noticias vinculadas a los churros, al helado y a esta dulzura que es todo pasa hasta las 5 de la tarde en Urbana Play, somos nosotros los que estamos. Auspice el clima. Air Europa. 35 grados.